Apagón informático ocasiona filas interminables en los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Usuarios desesperados por esperas que sobrepasan las 12 horas. El apagón informático también paralizó los cruces fronterizos del país ante demoras del sistema de la patrulla fronteriza. Las filas para cruzar los puertos de entrada a lo largo de la frontera con México se hicieron interminables. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón pudo observar todo y nos cuenta lo sucedido. El cruce por la frontera México-Estados Unidos ha vuelto a su lentitud normal por San Isidro después del apagón tecnológico que prácticamente paralizó sus actividades alterando la vida de millones de personas en los límites de ambos países. Tuvimos que todos nuestros planes hacerlos pues, o sea, retrasarlos. Los problemas iniciaron poco después de las 10 de la noche del jueves alterando el tránsito transfronterizo. Que ahorita que llegamos ya está mucho más tranquilo, pero si hubiéramos, si nos hubiéramos venido aquí más temprano nos hubiéramos quedado estancados con mucho tiempo. Pero el impacto de este apagón tecnológico no solamente fue en la frontera Tijuana-San Diego, otros puertos fronterizos también se vieron afectados. En Ciudad Juárez padecieron la misma frustración. Tengo cuatro horas para cruzar, voy a hacer. Buen día, saludos a todos nuestros amigos. Me extraña que tanta ciencia tan avanzada que está acá en Estados Unidos no hayan podido arreglar a ese país. Es increíble. Automovilistas y peatones sufrieron por las fallas de las computadoras de aduanas y protección fronteriza en todas las fronteras. Que se supone que está todo lento porque no hay sistema. En Tijuana las filas fueron tan largas que afectaron la movilidad de la ciudad, afectando incluso a quienes no iban a las garitas. Al momento de trasladarnos en la mañana aquí al trabajo, era un caos total. O sea, yo hice, entro a las ocho y llegué a las diez de la mañana. Pero los que quedaron atrapados en la fila fueron los que más se quejaron. Los familiares que trabajan, que iban a pasar, sí tuvieron muchos problemas para el momento de cruzar. Hicieron más de, tocó seis, siete horas. El aeropuerto de Tijuana también reportó cancelaciones y retrasos de vuelos, pero poco a poco se han ido regularizando. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.